¡Hola! ¿Qué tal amigos revolucionarios? Yo soy Dash, y el día de hoy salió un nuevo ítem en este juego, Paraíso RP. Vamos a entrar, pero antes, crearemos un servidor privado. Bien, una vez que lo tengan, le darán en unirse. Vale chicos, una vez dentro, venimos por aquí. Y como ves, aquí están los ítems y sus misiones. La misión del primer ítem es, completar la misión de Bianca dos veces. Y para el segundo ítem, completar la misión de Bianca cuatro veces. Podemos hacer esta misión una vez al día. Para hacerla, interactuamos con este muñeco. Le damos en siguiente. Perfecto. Venimos por aquí. Interactuamos con el carrito. Le damos aquí. Escogemos Boba. Y escogerán el color que les pide. En este caso, es verde. Vale, perfecto. Ya está. Vale chicos. ¿Hablamos con el muñeco? Y perfecto. Ya podemos reclamar el ítem. Lo compramos. Y listo. Muy bien chicos, muy bien. Bien, para el siguiente ítem, debemos repetir esto los tres días siguientes. Así que chicos, ya saben. Sin más, les mando un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos. ¡Adiós! 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 Gracias.